Bien, chicos, buenos días. Vamos a comenzar esta jornada, ¿verdad? Dándole gracias a Diosito. Hoy que estamos día miércoles, ¿verdad? ¿Qué fecha de día miércoles estamos hoy? ¿Miercoles? ¡Siete! ¡Siete! Muy bien, siete de julio. ¡Siete de julio! Eso, muy bien. Entonces vamos a darle gracias a Diosito porque nos ha regalado y nos permite estar nuevamente aquí conectados con mis compañeros y junto con a mí, yo más. Bien, vamos a empezar. Recuerde colocar sus manitos juntas, ¿sí? Para empezar la oración. Todos con las manitos juntas. Ok, muy bien. Vamos a empezar la oración del día de hoy. Sí, todos con las manitos juntas mientras iniciamos. Vamos a empezar a ver que aquí ingrese una amiguita. Muy bien, ahora sí, ya están ingresando todos. Bien, hoy estamos día miércoles, siete de julio, recordando que estamos en el mes de la familia, ¿verdad? Y toda esta oración que la vamos a realizar nosotros, ¿verdad? La vamos a hacer siempre por la familia en esta semana. Muy bien, vamos a comenzar la oración del día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar este día en tus manos me pongo, Señor, solo tú sabes mis luchas y mis necesidades en mi vida, por favor. Las intenciones del día de hoy son las siguientes. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Por todos los hogares de la tierra. Por todos los esposos, los padres y los hijos. Por los ancianos y los huérfanos. Por las familias que no tienen hogar o carecen de recursos necesarios. Por todos los padres y madres de familia milense. Para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema número cinco que dice ten siempre alegría. Mire qué importante es tener alegría siempre. Vamos a leer, vamos a escuchar, perdón, lo que nos dice esta pequeña reflexión. Ten equilibrio y alegría. Sea agradecido y procura ser humilde. No arrojes piedras a quien te beneficia. No te sientas disminuido cuando te ayuden, cuando te ayuden. Déjenme poner esto acá porque no puedo visualizar. ¿Ya? Sea agradecido. Quiebra tu orgullo y recibe con gratitud el auxilio que te brinda. Jamás exprese los beneficios o el bienhechor. El peor de los defectos es la ingratitud. Que pasa por alto aquí nos ayudó en tiempos de prueba. Mire, a veces hay personas que a nosotros nos ayudan, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos olvidamos de esta ayuda que recibimos, ¿verdad? Y nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Y nunca recordamos aquellas cosas que han hecho por nosotros. Por eso siempre dice el que da, recibe. Si usted es una persona buena, es alegre, ¿verdad? Va a recibir cosas buenas. Pero si usted es una persona mala, que causa daño, ¿verdad? Va a recibir de la otra parte cosas negativas, cosas malas. Pues es importante mantener un equilibrio y ser siempre alegre, positivo. Así sea que tú tengas un gran problema. Tienes que ser muy humilde, muy sencillo, de corazón. Ok. Y vamos a continuar y vamos a realizar la oración que Jesús nos enseñó. Y vamos a decir todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También vamos a darle gracias a la Virgencita María. Y le vamos a decir todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bien, para culminar esta mañana de oración, vamos a pedir la bendición a la Virgencita María. Y le vamos a decir todos. Dios te es sagrada María. Vuestro esclavo soy. Con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. Y la vamos a recibir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos estudiantes, que tengan un bendecido día, ¿verdad? En unión de toda la familia, ¿ya? Vamos, y esta ha sido la oración del día de hoy, mis queridos chiquitos. Muy bien. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Vamos a apagar el micrófono, Samantha. Te apagué el micrófono y lo vuelves a prender. Escucha lo que están hablando en tu casita. Apáguelo, apáguelo. Ya se lo apagué y se lo vuelve a prender. Apáguelo. Sí. Ok, muy bien. Listo, chicos. Vamos a comenzar este día miércoles con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Ok, vamos a empezar a colocarnos nuestro alcoholcito. Vamos, saquen su alcohol. Su alcoholcito, saquenlo. Ténganlo siempre en su mesa. Mira, a veces a mí me lo cambian de lugar, me lo ponen por allá, porque yo estoy en la mesa del comedor, y me lo saben poner por allá, pero yo lo tengo que extraer y tenerlo siempre al lado de mi mesa. Y voy a colocarme unas gotas, vamos, coloque unas gotas en su manito y se va a pasar, se va a frotar por toda su manito. Eso, muy bien. Eso se va a frotar por todas sus manitos. Listo. Muy bien. Y vamos, mientras usted realiza, termina de realizar aquello. Ahora, mi llamar va a tomar la asistencia. Cuando usted escuche su nombre, usted dice presente mi llamar. ¿Ok? Abre su micrófono solamente cuando escuche su nombre. No lo abra antes, sino hasta que escuche su nombre. ¿Gabriel Alarcón? ¿Gabriel? Mi llamar. Ok. Arle Alarcón. Me entiende mi llamar. Cristel Alvarado. Me entiende mi llamar. Mi llamar. Danevic Andrade. No se conecta. Mi amigo Teo Asky. Presente mi llamar. Dilan Caicedo. Dilan Caicedo. Presente mi llamar. Ok. Carla Briones. Carla Briones. ¿Qué es? No está Carlita. Cali Jesús. Jesús Cali. Menes mi mamá. Ok. Noelia Camposano. Noelia. Tampoco. Adel Carpio. Presente mi llamar. Génesis Ceballos. Presente mi llamar. Eidan Contreras. Presente mi llamar. Bárbara Cuesta. Presente mi llamar. Fran Espinosa. Fran Espinosa. ¿Cómo está? William Guerrero. William Guerrero. Presente mi llamar. Presente mi llamar. Muy bien. Mia Guevara. Mia Guevara. Presente mi llamar. Sebastián Wilcapi. Presente mi llamar. María Lozada. María Lozada. Presente mi llamar. Adison Ordóñez. Adison Ordóñez. Luigi O'Gervide. Luigi. Hasta me come con la boca ahí. Me come. Ya mismo con la boca aquí. A ver. Muy bien. Javier Parrales. Javier Parrales. Presente mi llamar. Mía Parrales. Presente mi llamar. Muy bien. Lucas Pérez. Presente mi llamar. Alejandra Romero. Está enfermita, sí. Samantha Sánchez. Presente mi llamar. Uy, Dios mío. Va a dejar sordita, mi amiga. Gabriel Tanqueño. Sí, mi amor. Sebastián Vargas. Presente mi llamar. Tiago Vega. Tiago Vega. Mi llamar. Muy bien. Laila Vega. Laila Vega. Laila. Laila. ¿Qué estás ahí? ¿Qué pasó? ¿No puedes prender tu micrófono? Eh, veinti milla Francisco. Presente mi llamar. Presente mi llamar. En donde, y hola. Bueno. Y mi amigo, Dilan Fernández. Dilan. Sí está, yo lo vi por ahí. Vente mi. Ok. Ok, muy bien. Me llamo Yomar, ya mi amor. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar este día. Vamos a quitarnos esa pereza. Porque como estamos miércoles, el ombliguito de la semana, ¿verdad? Muchos chicos se han levantado con pereza, con ganas de seguir durmiendo. Pero el amigo Yomar le dice que no debe de ser eso porque ya estamos en las clases y necesitamos estar pilas. Unos están así. Ya mismo se duerme. Mira el Arlé. Arlé, vamos arriba. Alce su cuerpo. Eso. Muy bien. Después le va a dar pereza, se va a dormir y vamos a escuchar sus ronquíos aquí en la clase. Ok, chicos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner todos, 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 todos de pie. Inclusive el amigo Yomar también se va a colocar de pie. Vamos. Nos colocamos de pie. Eso. Nos colocamos de pie. Muy bien. Se coloca de pie, chicos. Vamos. Ay, ay, ay. Tengo un dolor en mis palditas que no me deja mover mucho el brazo. Ok. Muy bien. Vamos a colocarnos de pie, todos de pie. Vamos a estirar nuestro cuerpo hacia arriba. Ahí. Eso. Muy bien. Hacia un lado. Estira hacia un lado. Mamá. Eso. Fíjame. Para el otro. Eso va a dar en mis huesos. Ok. ¿Te duelen los huesos? Sí. A mí también me duele la espalda, pero hay que mover porque así no te duele más. Vamos. A un ladito. Eso. Eso. Otro ladito. Muy bien. Ahora sí. Vamos a escuchar la siguiente canción. Recuerde hacer lo que dice la canción. Muy bien. Se va a agachar. ¿Cuál es la canción que usted se pierde de aquí? A ver. ¿Cuál es la canción? Las calabuelas. Las calabuelas. Las calabuelas. Las calabuelas. Todos se agachan. A nadie los quiero ver. Vamos. Se agacha. Que no se lo vea. Se agacha. Se pierde. Solo la milla barba estará aquí mirando quiénes son los que no se agachan. A ver. Se agacha. Cristófer. No, este. Gabriel. Gabriel Alarcón. Vamos. Se agacha. Laila. Se agacha. Dilan. Agáchate. Agáchate. Dilan Fernández. Vamos. Agáchate. Agáchate. Eso. Vamos. Agáchate. Agáchate. Eso. Que no se te vea la carita. Muy bien. Vamos a escuchar la siguiente canción. Dilan. Bueno. Dilan como un compañerito nuevo. No sabe lo que tiene que hacer, pero ya va a ir aprendiendo. Eso. Muy bien. Vamos a compartir la imagen para poder escuchar. Sí. Vamos a escuchar. Muy bien. Y voy a exponer la canción. ¿Sí le escucha? ¿Sí le escucha? ¿Sí? Escúchame, a vida, si no escuchas. Alair, agáchate. Chumbalaca, 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 chumbalaca. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, 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 chumbalaca. Vamos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca. Vamos, Dios, Fernando. Vamos, Fernando. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ve con un brinco Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras comen un filete Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras comen un bizcocho Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras juegan en la nieve Chumalaca, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras se pisa en los pies Chumalaca, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala Cuando el reloj marca las 11, las calaveras pintan el bronce Chumalaca, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala Cuando el reloj marca las 12, las calaveras se desconocen Chumalaca, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras se regresan a su tumba. Chumalaca, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala. La cancha te anda ahí, tú te miras. Eso, nadie se lo ve. Ahora vamos, Gil. Chumalaca, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala, chumalaca, chumala. Eso, muévase. Chumalaca, chumalaca, chumala, 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 chumala. Se acerca a su pantalla y le pone su cara de calavera. A ver, esto. Esa calavera me asusta. Uy, Dios mío, esa calavera. Esa calavera, uy. Uy. ¿Qué pasó, Carlitos, en su calavera? No tiene cara de calavera hoy día, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos a sentar. Ok, nos vamos a sentar. Todos nos sentamos, chicos. Muy bien. Y vamos en este momento a sentarnos y vamos a comenzar. Ya después de haber bailado, sacarnos la pereza, vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy. Ok, muy bien. Ya estamos listos. Nos vamos a sentar súper guapos. Nos ponemos muy bonito. Muy bien. Nos ponemos súper chéveres. Y vamos a compartir una fichita que la Miss Yomar ya le tiene lista aquí para ustedes. ¿Ok? Muy bien. Nosotros ya hemos venido trabajando, ¿verdad? Una vocal que se llama... ¿Cómo se llama la vocal? ¿Qué voz baja? ¡A! ¿Verdad? Y esta semana hemos estado trabajando con la vocal A mayúscula, ¿verdad? Y también nos debemos dejar a un lado la vocal pequeña también porque es muy importante trabajar con la vocal minúscula también, ¿verdad? Siempre es importante ir de la mano. Ya a partir de hoy vamos a ir trabajando con ambas vocales para no irnos perdiendo el ritmo de la vocal minúscula también. Muy bien, muy bien, chico. Entonces, para esto nosotros vamos a buscar la ficha que ya le voy a colocar en pantallita. Muy bien. Ya le voy a compartir y vamos a buscar. ¿Ok? Ok. Vamos. Eso. Muy bien. Y vamos a compartir. Le voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ya estamos viendo ahí, ¿verdad? Ok. ¿Qué vocales tenemos en esa hojita allí? A ver, vamos a hablar. La mayúscula. La mayúscula. La mayúscula. Y la minúscula. Pero si ustedes recuerdan, ahí están las dos vocales. La mayúscula y la minúscula, ¿verdad? Pero estas son vocales de imprenta. Es la que encontramos nosotros en los cuadernos, en los libros, ¿verdad? En la internet o en las vallas publicitarias, encontramos estas vocales. Porque usted sabe hacer otra vocal, que es la que vamos a escribir en nuestras hojitas de carpeta. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, tenemos dos vocales A. Y arriba de la vocal A, ¿qué tenemos? ¿Qué dibujito tenemos allí? Un arcoíris. Un arcoíris. Y amigos, vamos a pintar ese arcoíris. Muy bien. Primero, vamos a pintar la vocal mayúscula. Va a buscar de sus colores, va a buscar de sus colores, el color azul. Y va a pintar la vocal A mayúscula. ¿Cuál es la mayúscula? A ver, ¿la grande o la más pequeñita? Grande. La grande. La grande. Y vamos a pintar esa vocal A con color azul. Vamos, pinte la vocal A con color azul. Profesora, compre con... Con color. Con color, lápiz de color, dije. Con lápiz de color azul, porque dije, busque de su cartuchera. Ajá. Muy bien. Y vamos a pintar esa vocal A. Muy bien. Con color azul. La mayúscula. Cuidado, se va a confundir y va a pintar la otra, ¿no? Vamos a pintar la vocal A mayúscula con color azul. Ajá. Ajá. Esta A es súper fácil, como que usted fuera a hacer un techito de una casita. Muy bien. Vamos pintando la vocal A mayúscula. Sí, yo, María. ¿Usted ya pintó, Teo? Ya, muy bien. Vaya pintando esa vocal A mayúscula. Mayúscula. Ok. Con color azul. Eso. Pinte bien bonito. No se salga. Sí, recuerde que... Tiene que hacerlo muy bien. Eso. Y estamos pintando esa vocal A mayúscula con color azul. Azulito. Tiene que ir pintando con color azul. Recuerde que el cinturón de la vocal A, usted lo hace al último. Ajá. Muy bien. Terminado, terminado. Ya pintaron. Muy bien. La mayúscula. La mayúscula. Muy bien, mi amor. Ahora, el que termina de pintar... Pinte a divarado. Ya. Pinte a divarado. Ya terminé de pintar. Muy bien, chicos. El que ya terminó, chéverísimo. Me espera ahí. Ahora va a buscar el color naranja o anaranjado. Y va a pintar la vocal A minúscula. Vamos. Pinte la vocal A minúscula con color anaranjado. Eso, píntela, píntela bien bonito, sin salirse. Ok, vamos pintando. Con color anaranjado. Y con azul, con azul oscuro, con azul claro. Bueno, con el que tengas, que tienes dos colores azules. Porque siempre en la cajita viene un color. Salvo que traigas la caja de 36 colores, esa sí viene de azul claro, azul más oscuro. Ya. Muy bien. Vamos pintando la vocal minúscula con color anaranjado. Eso. Muy bien. Vamos pintando con color anaranjado. Eso. ¿Quién ya terminó de pintar? Yo. Yo soy yo. Yo pinte la boca de sal. Yo sí. Muy bien. Ahora, en la parte de arriba, ¿qué tenemos? A ver. Un arco iris. Un arco iris. Vamos a pintar ese arco iris de colores. Recuerden que cada espacio del arco iris tiene un color diferente. No todo el mismo color. Entonces, voy a pintar este primer pedacito de color moradito. Mire. Cuidado, se va ahí por otro lado. Ok. Luego el siguiente pedacito voy a pintarlo de amarillo. Ajá. Si se le sale mal, vuélvalo a hacer. Borra y corrija. Eso. Muy bien. Ok. El siguiente lo pinto de rojo. ¿Sí? Eso. Cada uno lo va a pintar de un color diferente, ¿no? Despacito porque están muy pegaditos y después se le puede dañar el dibujo. Ajá. Pinto con verde. ¿Usted se ha visto alguna vez a un arco iris? Sí. ¿Se ha tenido la oportunidad? Sí. El arco iris por lo general siempre sabe salir cuando deja de llover, ¿no? Ha llovido un poquito y ahí sale el arco iris. Muy bien. Bien. Eso. Voy a poner otro colorcito. Y voy a pintar mi arco iris. Ya, pintamos el arco iris. Y ya estoy por terminar de pintar mi arco iris. Eso. Muy bien. Y termino. Vaya pintando el arco iris. Bien bonito. Ok. Luego de que usted pinte el arco iris, ¿verdad? Luego de que usted pinta su arco iris, va a pintar las nubecitas. Pinte las nubecitas. Ajá. Muy bien. Pinte las nubecitas. Eso. Pinte las nubecitas. Pinte las nubecitas. Muy bien. Pinte ambas nubecitas las pinta. Y arriba del arco iris hay unas palabritas, ¿no? Unas letritas. Ahí dice arco iris. Usted va a pintar cada letrita de un color diferente, ¿no? Por ejemplo, usted la pintamos roja. La primera es la A. Muy bien. La otra pinto morada. Ok. La otra pinto amarilla. Voy pintando cada letrita que tengo aquí de un color diferente. Ahí me faltó pintar la otra nubecita. Bueno, ya la voy a pintar. Eso, muy bien. Y vamos pintando. Ok. Voy pintando las letritas de la palabra arco iris. ¿Sí? Muy bien. Y ya terminé de pintar las letritas. Ahora voy a seguir pintando que me olvidé de pintar la nubecita. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya pintamos la nubecita. Ya. Ya pintamos la nubecita. Sí, tiene que pintar con colores. Así como está la milla mala pintado, así usted va a pintar, ¿ya? Pinte bonito, sin salirse de lo que está haciendo. Si se sale, borre para que se le vea lindo su trabajo. ¿Ya? Muy bien. Mira cómo me está quedando. Me quedó súper lindo mi trabajo. Así le tiene que quedar a usted. O mucho mejor como tiene la Miss Yomar. Mucho mejor de lo que tiene la Miss. Usted puede pintar. Todo depende de usted cómo usted trabaja. ¿Ya? Muy bien. Terminé. Ok. Ya. Muy bien. El que va terminando me va a esperar un ratito. Sí. Me va a esperar un ratito. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. 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 Muy bien. Ya. Hasta ahí vamos terminando esa tarea. Ok. 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 Ok, el estudiante Voy a dejar de compartir Ya terminaron, muy bien Voy a dejar de compartir para poder subir Un poquito mi hojita, ¿ya? ¿Cómo les está quedando La hojita, bonita? Ya terminó esa primera parte Ya esperemos que los demás amigos Ya terminé la parte de arriba La parte de arriba ya terminamos, muy bien Ok Vamos ahora Vamos ahora a hacer la parte de abajo De la hoja Muy bien, William Vamos a hacer la parte de abajo ahora Esa sí está súper facilita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el lápiz de papel Y vamos a unir, ¿verdad? Los puntitos Mira, hacemos una raíz inclinada Como un techito Y luego hacemos el cinturón Voy de nuevo Un techito Pero llénamelo Apague el micrófono Creo que es Arlet Que lo tiene prendido Eso Y va formando Y va formando La vocal A La primera que está Es la mayúscula Y luego después Hacemos La vocal minúscula Ok Ok Quiero más ¿Qué quieres? Quieres que te lo hace aquí Bien, luego que terminas De hacer la mayúscula Trabajas y haces La vocal minúscula ¿Sí? Lo mismo Haces como una bolita Y un palito al lado Ok Pase por los puntitos Ok Pasamos por los puntitos Eso Pasamos por los puntitos Ya, muy bien Ya hizo la parte de abajo Mi amor Allá la hiciste Ya Ok Vamos terminando Esto rápido Lo de la parte de abajo Ya terminé Esto ya lo cambió Muy bien Ok Ok Sebastián Ya terminamos Muy bien Facilita esa parte De la hoja Muy bien Fácil Fácil Muy bien Ya terminé Muy bien Mía Guevara Mía Lozada Perdón Mía Lozada Me equivoqué Me equivoqué Discúlpeme Mi amiga Mi mamá Ya terminé Ya terminó Ya terminó Muy bien Ahora El que ya terminó Cristian Alvarado Ya terminé Muy bien Cristian Alvarado Ok Cristian Alvarado Ya terminó Gabriel Fernando También ya terminaste Muy bien Gracias Me queda un minuto Ya nos volvemos a conectar Entonces Y nos queda un minuto Ya Eso Hasta eso también pasa El carro recolector Que está pasando Y hace mucho ruido Ya Un minuto Que vayan terminando Sí Mi mamá Era un minuto Un minuto Ya queda